Me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo. Esa frase que nada más se dedica a ver los negativos. Y no es hablar mal, o sea, es simplemente decir... Tu lado de los hechos. ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes lo que pasé en mi vida? La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez era sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, tras casi dos décadas de relación y dos hijos en común, acaparó las portadas de todos los medios del corazón que ellos se iban a separar. Esto sucedió a principios de este año y hasta la fecha no lo podemos creer. Tú no puedes juzgar a una pareja, o sea, uno se pelea, se reconcilia. Desde entonces la expareja ha dado mucho de qué hablar, pero ellos han hablado muy poco, siendo William Levy el primero que se pronunció al respecto de su distanciamiento. Y ahora fue Elizabeth quien por primera vez nos abre su corazón para hablar de lo que ha estado viviendo en los últimos meses. Que eso era parte también de mi sanación como persona. En agosto pasado, el protagonista de la telenovela llamada Sortilegio recurrió a su cuenta de Instagram para dejar un mensaje bastante claro y contundente acerca de su estatus y sobre su pareja, al estar ya muy cansado de que siempre le preguntaran sobre Elizabeth. Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos. Y es que Elizabeth comentó que tiene mucho que decir, pero al parecer prefiere guardárselo. Que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten. Elizabeth se abrió como pocas veces en una reciente conversación con el colombiano Lucho Borrego, a quien le confesó que tiene mucho que decir sobre lo que ha vivido con William, pero que ella prefiere callar, pues no es su estilo ventilar ante el público, lo que ella considera que debe quedarse en casa. Tengo mucho, sí. Pero no, o sea, no es mi estilo, no es mi estilo. Acerca de esto, en esta íntima plática, la guapa actriz comentó, y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo. Mi estilo es, de verdad, arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes. Creo que llegas a un punto de tu vida que dices, estoy contenta, pase lo que pase. Elizabeth incluso le dijo a Lucho Borrego que ella ha leído muchísimos titulares que no tienen nada que ver con lo que en realidad ella está viviendo, pero lo que ella habla con William Levy siempre se quedará en su casa, y nada más, no tienen por qué darlo a conocer. Y aunque varios famosos realmente son amantes de revelar hasta el más mínimo secreto ante la prensa y ante sus seguidores, Elizabeth y William han optado por no hacerlo, y existe una poderosa y gran razón, y esta es proteger a los dos hijos que tienen en común. Elizabeth aseguró que ella no quiere que sus hijos estén en el ojo del huracán. Esto fue Famosos Acerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.